Muy buenas chicos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este vídeo y hoy se ha presentado Google Stadia El miedo, el terror y hasta aquí la tormenta de Sony Tiene bastante miedo de Sony porque lo que ofrece Google Stadia es muy bueno, ¿vale? Ahora vamos a explicar todo de manera muy resumida, un vídeo que dura pocos minutos para que no sea muy denso ni tampoco demasiado largo y demás, ¿vale? Vamos a explicar todo lo mejor posible y ese miedo que tiene Sony Sobre todo porque tiene un buen precio, un catálogo de momento más o menos decente pero luego irá mejorando, aparte tiene también una versión gratuita Dice Google que este es el futuro videojuego, pero claro, ya Google ha metido muchos fallos Recuerden las Google Gas, ¿vale? También YouTube Gaming, entre otros fracasos, grandes fracasos que ha tenido Google, ¿eh? El futuro videojuego hay que verlo en el futuro, si la gente lo apoya o no Esto será fracaso absoluto o es el futuro Pero eso lo veremos más adelante, en unos años, no ahora Aunque claro, la compañía que te va a decir que este es el futuro, que sí, que sí, que sí Te está vendiendo la moto, pero eso de ver el futuro lo veremos, eso sí, en un futuro Bueno, vamos a comenzar Ya sabéis que hace escasos horas se ha presentado de manera oficial Google Stadia Bueno, tiene dos versiones, concretamente hay una versión gratuita que es el Google Stadia base, ¿vale? Y después está el Pro El base totalmente gratis, sí, totalmente gratis Tú puedes jugar a los juegos free to play, ¿vale? Totalmente gratis Pero ojo, habrá juegos, los demás juegos tendrán que pagarlo, ¿vale? Como si fuese una consola, por ejemplo, una Playstation 4 y demás Ese precio es totalmente gratis O si tú compras un juego, ¿vale? El juego que esté ahí donde tú quieras Lo podrás jugar sin ni siquiera suscripción Hasta 1080p, máxima resolución puede jugar ahí Y después tenemos otro modo, que es el Pro Que ahí puedes jugar hasta 4K Y sale 10 euros, 10 dólares al mes, ¿vale? De manera mensual Y ahí tú tienes catálogo de juegos free to play También juegos que van poniendo mensualmente Con una especie de Playstation Plus, ¿vale? Te van metiendo juegos De momento todavía no se sabe qué juego van a meter ahí Y también juegos de pago Porque hay juegos que tú tienes que pagar Vamos a poner, por ejemplo, no me han dicho los juegos que son gratis Y los que no, por ejemplo, The Division 2 Supongamos que es de pago Pero los demás los puedes jugar gratis con la Pro Pues nada, ese juego si tú lo quieres jugar Tendrás que pagar por él, ¿vale? Y una vez que pagues por él, es contigo para siempre Y no necesita la suscripción, ¿vale? Puedes jugar concretamente con la base Que es totalmente gratis Pero eso sí, resolución hasta 1080 La suscripción de pago es hasta 4K HDR Sonido 5.1 La verdad que está muy, pero que muy bien Se puede adquirir Concretamente, aquí podéis ver en pantalla La imagen, ¿no? Del mando Y se puede adquirir con mando, sin mando Hay varias, como yo digo, varias opciones totalmente gratis ¿Vale? Tenemos la opción que no pagamos ni mando ni nada Con un mando Porque va con cualquier mando Con un mando de Xbox Con un mando de PlayStation 4 Con un mando de PC Con cualquier mando Funcionaría, ¿vale? Funcionaría sin ningún tipo de problema El servicio de Google Stadia Simplemente, si tú quieres adquirir la Pro Pues tendrás que pagar O si tú quieres ver Concretamente, si tu televisión No es de las modernas No tiene Chromecast, ¿vale? Pues tendrás tú que pagar Un aparatito Que también hay opción de compra Que hay un pack que viene El mando, ¿vale? El aparatito este para conectar la televisión Tres meses de versión de suscripción Pro Y otros tres meses para un amigo, ¿vale? Con lo cual, más o menos, está bien Su precio son 130 euros El mando El aparatito para conectar la televisión Si tu televisión no lo tiene Y también Dos suscripciones de tres meses, ¿vale? Para quien tú quieras Uno para ti y otro Pues para un amigo, si tú quieres Después, si tú quieres comprar Simplemente el mando Vale 70 euros, ¿vale? Que tu televisión está preparada O no vas a jugar a la televisión Vas a jugar en un otro lado En un ordenador En un móvil, tablet Lo que tú quieras Pues simplemente Con el mando de Google Si queréis utilizarlo Si no, el mando de PlayStation 4 Os iría sin ningún tipo de problema Llegará a 14 países En noviembre de este año Y durante el año que viene Llegará pues al resto del mundo, ¿vale? Se va a expandir poco a poco A más países Concretamente Llegará en noviembre A los siguientes países Aquí pongo la lista, ¿vale? Llegará a España También Alemania Bélgica Canadá Dinamarca Estados Unidos Finlandia Francia Italia Irlanda Noruega Países Bajos Reino Unido Y Suecia Llegará en noviembre De este mismo año Es obligatorio la conexión a internet, ¿vale? Se recomienda como mínimo Como mínimo 10 megas, ¿vale? De todas maneras En la descripción de este mismo vídeo Dejo un enlace Ahí podéis hacer un test Si depende de la conexión Que ustedes tengáis Pues sí O podéis jugar A una resolución O a otra, ¿vale? El mismo que aconseja Son 10 megas Y el máximo 35 para jugar En 4K, ¿vale? Ahí sin ningún tipo de problema Podéis jugar A la máxima resolución 4K HDR Bueno, pues Concretamente Para jugar a 1080p Requiere 20 megas Y 10 megas Para 720p 1080 también tiene HDR, ¿vale? A partir de 20 megas Ya tienes HDR Y sonido 5 puntos Los videojuegos confirmados Son los siguientes Es Assassin's Creed Odyssey Baldur Gate 3 Borderland 3 The Crew 2 Dark Side Genesis Destiny 2 Doom Doom Eternal Dragon Ball Xenover 2 The Elder Scrolls Online Farming Simulator 19 Final Fantasy 15 Football Manager Jet Packet Grid En Hilt Que es un juego De Tequila War Un juego Una nueva aventura Just Dance Metro Exodus Mortal Kombat 11 NBA 2K Power Rangers Estamos allá Los Power Rangers también Rage 2 Rise of the Tomb Raider Samurai Shadow También Shadow of the Tomb Raider El último juego de Ghost Recon El Black Point Que sale a final de año The Division 2 Tomb Raider Definitive Edition Trumbar Trial Racing Y Wolfen John Bloch Estos son los juegos que salen de salida Pero Mes a mes Pondrán juegos Dicen que va a tener De aquí a 2021 500 juegos No lo sé En dos años Dicen que promete 500 juegos No lo sé ¿Vale? No sé si Llegarán a 500 Pero 500 juegos son muchos Tienen que meter muchos juegos indie O juegos De por ejemplo Que han salido Años atrás ¿Vale? Aquí Free to Play De momento no hay ninguno Pero llegará Llegará Fortnite Paradin Hay muchos juegos El Download De Epic también Llegarán muchos juegos Pero poco a poco ¿Vale? Y aquí viene Pues el miedo ¿Vale? Aquí después de explicar Todo esto Aquí viene el miedo Que tiene Sony Porque actualmente PlayStation Plus Vale 9 euros Sí A partir del 1 de agosto Ya sabéis que ha subido Subí un video Hace poquito Que oficialmente El 1 de agosto Ya sube La suscripción Concretamente La mensual Y se especula Que más adelante Llegue la subida A los 3 meses Y concretamente También Al año Pero ojo Esto es de momento No hay suscripción Concretamente De un año De Google Stadia Solamente hay Mes a mes A ver si Posiblemente haya Concretamente un pack De un año Y lo pagas Por ejemplo Por 50 60 euros Y ya tienes un año Bueno pues en esa suscripción Vamos a poner Mes a mes ¿Vale? Para compararlo Porque de momento Solamente ha dado Precio mensual Y nos ha dado Un pack de un año ¿Vale? Vamos a hacerlo Pues exactamente A las mismas condiciones PlayStation Plus 9 euros ¿Vale? 9 euros Y los juegos Son de alquiler ¿Vale? Google Stadia Google Stadia Tiene concretamente Un catálogo De momento Reducido Pero se van aumentando Y con lo cual Tendrás mucho más juegos Dentro de un tiempo Y si tú te haces De Google Stadia Dentro de 3 meses Pues vas a coger Más juegos Que de salida ¿No? Porque se va aumentando Más Aparte Concretamente El online El online Es gratis No tienes que pagar Más ¿Vale? En Google Stadia No tienes que pagar El online En PlayStation Sí Tienes que hacerte De PlayStation Plus Esos 9 euros Te dan Unos 2 juegos De mierda En forma de alquiler Y Google Stadia Promete Muchos más juegos Al mes Y ojo Porque puedes jugar En cualquier lado ¿Vale? En tu televisión En un móvil Tableta En el ordenador En fin En muchos dispositivos Puedes jugar Sin necesidad De tener una consola Simplemente Con cualquier mando Puedes jugar Incluso con el de PlayStation 4 O con el de Xbox En fin O hay uno especializado Que ya comentaba antes Que es el mando especial De Google Pero prácticamente Lo mismo que uno de Xbox Hace exactamente lo mismo ¿Vale? Simplemente tienen Dos botones Uno hace pues Captura O para el menú normal Pero en fin Exactamente lo mismo Entonces la diferencia Sería un euro Pero claro PlayStation Plus No merece la pena ¿Vale? Ahora mismo Comparándolo con Google Stadia Pero ahora Vamos a compararlo Concretamente con PlayStation 1 PlayStation 1 Tiene un precio de Sí 15 euros 15 dólares Al mes Y antes estaba en 20 Hace un tiempo Estaba en 20 Era un pastote Ahora está en 15 Google Stadia ¿Vale? Google Stadia Está en 10 Es decir Mucho más barato Eso sí El catálogo actualmente De PlayStation 1 Es muy amplio Porque lleva ya Varios años Pero ojo De aquí a unos años Va a igualar A superar El catálogo De PlayStation 1 Pero el catálogo Concretamente de Google Stadia Tiene juegos Que son De los últimos Tiene The Division 2 El nuevo Doom Que va a salir En breve Tiene Tomb Raider Borderland 3 Mortal Kombat 11 Eso no lo tiene PlayStation 1 Tiene juegos De hace muchos años ¿Para qué El 600 juegos ¿Para qué? Para jugar a Sony 1 A Golden Axe También está Al Skid ¿Me va a poner esos juegos? ¿O juegos de PlayStation 2? ¿Alguno de PlayStation 1? ¿Me va a poner esos juegos? Pues me juego Recientes ¿No? Como está haciendo Google Stadia Está poniendo juegos Y de primera mano Incluso los próximos Que van a salir Cosa que no tiene PlayStation 1 PlayStation 1 Se juega a máximo 720p 720p En Google Stadia 4K Ojo 4K Y no hay que descargar Nada Ni instalar nada Ni nada de nada ¿Vale? Si tú quieres que descargue un juego No podrás Descargarlo En PlayStation Now Si tiene una especie De De algunos De ciertos juegos De descargarlo Y jugarlo en tu consola ¿Vale? Tiene cola de espera En PlayStation Now En Google Stadia No hay cola de espera Precio Lo más importante 10€ en Stadia Y PlayStation Now 15 Eso sí Hay 100€ 100$ Al año Si tú pagas eso Ya tienes un año Que te sale Claro Menos de 10€ ¿Vale? Pero vamos a compararlo Mes a mes Porque posiblemente Salga un precio Algo más económico Por 70€ Algo así Un 60€ Un precio De manera anual Con lo cual Pues mira Te sale algo más rentable Pero de momento Comparando los mes a mes Te sale mucho más barato ¿Vale? Google Stadia Que PlayStation Now 5€ Concretamente 5$ Más barato Y más calidad Mucha más calidad ¿Vale? Bueno chicos Espero que os haya gustado Servido de ayuda a este vídeo Podéis comentar aquí Lo que ustedes queráis Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!